¿Estamos ya en directo? Sí. Siempre me faltan unos segundos para saber si estoy en directo o no. Bueno, hola, ¿qué tal? Mientras se van conectando e Instagram les va avisando que ya estoy por acá. Estamos como otro día, otro miércoles más, en las entrevistas para el alma, invitando a personas a quienes yo, que me inspiran y que admiro muchísimo. Hola, Cris. Qué guay, cuando empiezo a ver uno, digo, está todo perfecto, ya funciona bien todo. A ver si me escucha bien, ¿no? Voy a hacer una sola cosa. No, ya está, está bien. Bueno, como estaba diciendo, se me escucha bien, ¿no, Cris? Hola, hola, hola. Bueno, mientras espero que llegue mi invitada, les hago la introducción. Y es, nada, cada miércoles vamos a hacer una entrevista, vamos a invitar a una perfecto. Perfecto, se escucha perfecto. Gracias, Cris. Vamos a invitar a una persona, bueno, a una persona que yo admiro, que a mí, que me inspira, como decía al principio, y sobre todo, más que nada, para aprender un montón de cosas. Hoy es la entrevista a Marcela Cejas y, bueno, una persona, mi maestra de dicha, la estamos esperando. Ahí dice, a ver, que no leo, Tori, Tori, ¿digo bien el nombre? Esperando que llegue Marcela. Ahora cuando llegue ya la invitamos. Bueno, yo no sé muy bien cómo llegué al mundo de dicha, la verdad, igual que me pasa con Reiki, Flores de Bach, con todo lo que hice. Creo que estaba totalmente guiada e inspirada por el universo que me iba mostrando el camino y así fue como llegué a un supercurso. Ahí está, ahí llegó Marcela. Así que la voy a invitar. ¿Qué emoción? Estoy muy emocionada hoy. ¡Ay! ¡Hola! Hola, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Estaba justo comentando que cómo había llegado un poco a hacer ese gran curso de dicha. En aquel momento los hacías ahí por Recoleta. Sí, ¿qué tal cual? Sí, total y que bueno, que fue de gran impacto. Tanto es así que cuando empecé con estos ciclos de entrevistas digo voy a ver si puedo contactar con Marcela y si me dice que sí. Así que estoy encantada, te lo dije un montón de veces y te lo digo ahora en público de que hayas aceptado para poder contar un poquito sobre dicha, ¿no? Que capaz que es un poco desconocida, tal vez, ¿no? Y tiene tanto que aportar al bienestar y demás. Bueno, a mí es una de las cosas que me cambió absolutamente mi forma de ver, de percibir la vida y bueno. Así que te estoy muy agradecida, estoy muy feliz. Bueno, bueno. Igual, ¿sabés qué? No soy yo, yo soy un vehículo nada más que el mensajero. No soy el mensaje, el mensajero. Totalmente. Marcela, ya no vivís en el... Tengo esta curiosidad porque mostrás unos paisajes maravillosos de... Estás en Miami ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Me mudé a Miami hace dos años más o menos. Quería un poco de agua, mar, playa, calor. Es lo que un poco mi alma, mi cuerpo, mi alma, me lo venía pidiendo hace tiempo. Y bueno, dije, bueno, está, ahora, es ahora o nunca. Así que bueno, también ese cambio de vida que bueno. Como todo, bueno, vos también en ese momento te estabas yendo a vivir a España. Después del curso de dicha. Exactamente. Exactamente. Total. Además que es que... Y me acuerdo de un montón de cosas. El proceso fue súper, súper intenso. Estoy muy, muy agradecida. Y contaba que, bueno, que en aquel momento yo no sé cómo llegaba a esos puntos. Adikya, Reiki, o sea, fui... De pronto mi vida tenía que cambiar de alguna manera y me iba llevando y haciendo que descubra eso, ¿no? Y una de las cosas fue tu curso que, vamos, me causó muchísimo... Me encantó, me encantó. Es como dicen, el mensaje llega justo cuando el maestro llega, justo cuando el alumno está preparado. Total. Todo llega en el momento que tiene que llegar y, bueno, fue tu momento. Totalmente. Bueno, contanos un poquito, la primera pregunta es, ¿qué es dicha? Bueno, dale, vamos con esa. Dichya es una energía que se transmite de persona a persona, se puede hacer a distancia, y que básicamente lo que hace es elevar nuestro nivel de conciencia. Es como que es una energía, por eso se manifiesta físicamente, como para darle una imagen, como una bola dorada, ¿no? Que penetra por nuestro chakra corona y nos abre este centro. Más. Entonces, ¿qué hace? A partir de esta apertura que nosotros tenemos de energía en nuestra cabecita, en nuestro chakra corona, lo que hace es permitir la conexión directa con la divinidad. La divinidad no es la creación, es el universo, es la energía divina, que para algunas personas puede coincidir con lo que es la religión y para otras no, no necesariamente. Pero la divinidad no es una religión y cuando hablamos de Dios hablamos de conexión con el todo. Porque Bhagavan, que es el maestro de la divinidad, dice que la principal causa de sufrimiento es la sensación de separación. Y esta sensación de separación es esto de decir, ah, bueno, tengo todo, tengo plata, tengo pareja, tengo familia, tengo trabajo, y sin embargo sigo sintiendo ese vacío interno, ¿no? Viste, cuando decís, bueno, a ver, yo ya hice todo, ya fui atrás de la zanahoria pensando que eso iba a ser la felicidad, hice todo en mi caminito y de repente llegué y sigo insatisfecha y sigo sintiendo esta sensación de vacío interno. Entonces ese vacío interno tiene que ver básicamente con esta no conexión con la vida misma, con la fuente de la energía de la vida. Entonces es al revés, cuando yo encuentro ese, hago ese viaje interno que antes hacemos todo para afuera, ¿no? Buscando eso que pensamos que es la felicidad y hacemos un viaje hacia adentro y conectamos con eso, podés no tener novio, no tener plata, no tener trabajo, y sin embargo sentir una sensación de conexión, de felicidad. Porque la verdad es esa, la felicidad no depende de nada externo, es una sensación interna, porque lo de afuera va y viene, entonces mi felicidad va a depender de lo que esté pasando afuera. O sea, estamos en el horno, como decimos en la Argentina, ¿no? Es como que yo soy una marioneta que la vida me va llevando, me pongo triste, me pongo alegre, de acuerdo a lo que pase afuera. Y yo es como que no tengo ningún poder con lo que, sobre mí misma, sobre mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Entonces cuando vos te sentís, supongo que ya lo habrás experimentado, por eso estamos acá, que obviamente es una sensación que va y viene, ¿no? Es decir, es un trabajo, no es que recibís dicha o te haces dicha giver y está tu vida. En algunas personas sí, ha sido un antes y un después rotundo. En otras ha sido como más paulatino. En mi caso es paulatino, el estado como de beautiful state, como le llaman ahora, el estado de hermoso, el estado de paz, tranquilidad. En mi caso particular es como que va y viene, ¿no? Todavía no se ha hecho permanente. Pero ese es el camino y eso es lo que aspiramos. Y yo ya lo experimenté, yo ya sé lo que es. Entonces quiero estar cada vez más tiempo en ese espacio de quietud y de paz. Y eso es un poco el trabajo personal, un poco es la gracia divina que te lo conceda, ¿no? Y un poco y un poco. Exacto. Además, el concepto que hablás recién, Marcela, de la dualidad, a mí me costó muchísimo. Es una de las cosas que más me costó comprender este concepto de eso, de lo que significa la dualidad, ¿no? De estar en ese estado, como decías, de insatisfacción y demás. Y también para mí es un proceso. O sea, yo siento que muchas veces me preguntan y digo, bueno, a mí todas estas prácticas que hago de reiki, de dicha, de todas estas cositas, me ayudan justamente cuando me pasa algo, capaz con mis hijos, o me pasa algo en el día a día, que uno a veces tiene como esos problemas, pues a no vivirlos con tanto drama, ¿no? Como sentir esa plenitud igual, aunque estás atravesando situaciones difíciles, ¿no? A veces estoy nombrando cosas de la vida cotidiana, pero hay veces que hay situaciones más complicadas todavía. Sí, por supuesto. Es decir, los problemas no se van a acabar nunca. Realmente, eso es así. Siempre va a haber alguien que no nos quiera, alguien que nos maltrate, un accidente, algo que no nos guste. Siempre, siempre. Entonces, el tema es, ¿qué hago yo con eso? Sobre eso sí yo tengo poder. ¿Cuál es mi actitud ante la casa? Y saber que pase o no pase tal cosa no define mi felicidad. Soy yo la que sentirme bien o sentirme mal, tener miedo o no a actuar o encerrarme, o tener miedo. Es mi decisión. Y entonces, cuando nos damos cuenta que ya no somos víctimas de las circunstancias, o del destino, o de la familia que nos tocó, o del sistema, todas las constelaciones familiares y todo lo que podamos hacer y haber sesiones y cosas que hayamos estudiado, llegamos a la conclusión, está, todo lo que es mi papá, mi mamá, el detenido de los acentos, pero acá y ahora soy yo. Claro. Entonces yo me tengo que hacer responsable. También sanar, está buenísimo hacer perdonar, todo lo que uno pueda hacer está genial. Pero la última palabra la tenemos nosotros. Claro, totalmente. Acá están preguntando, ¿cómo recibir Diksha? Bueno, básicamente en este momento y más con esta evolución y corona, que es lo ideal, en este momento es dar Diksha a distancia. Que es lo mismo que como si fuera en persona, es poder visualizar a la persona, que le ponés las manos en la cabeza, porque tenés una foto y mandás energía desde tu corazón, abriendo tu chaca corona, haciendo una respiración, cantando el mantra. Si, hay toda una técnica, ¿no? Para los que son Diksha Vives. Pero para recibir es básicamente estar sentados o cerrados y estar abiertos a recibir. Claro, exactamente. Es como una bendición. Exacto, por eso se llama en español, se llama bendición de unidad, justamente. Totalmente, yo siempre me acuerdo de eso. Bueno, la unidad tiene que ver con todas nuestras partes internas, porque viste que siempre tenemos en la mente como ese pájaro carpintero que dice, esto está bien, esto está mal y hay una pelea interna. Entonces, unidad con todo lo que soy, aún con mis contradicciones. Unidad con los animales, unidad con la planta, unidad con el mundo, unidad con la humanidad entera, unidad con Dios. Por eso se llama bendición de unidad. El sentirse unido a todo lo que te rodea es una bendición. Totalmente. Además que es como ese momento de plenitud, ¿no? Es esa sensación de sentirse plena otra vez, ¿no? Que no siempre te está faltando algo. Que es que yo pasé mucho tiempo sentiendo esa sensación de me falta, me falta, me falta. Y llega un momento que ya buscaste todas las estrategias, ya no hay más nada que buscar y sigo sintiéndome igual. ¡Qué horror! Exacto, exacto. Es que es un barrio sin burlo. No hay manera, no hay manera de llenarlo. Siempre va a faltar algo. Total, total. Más de la pregunta, Cristina, que qué diferencia hay entre Reiki y Diksha. Bueno, el Reiki también es una transmisión de energía, pero el Reiki lo que hace es armonizar los chakras. Por eso se ponen las manitos sobre los siete chakras, básicamente. Y esa es la sesión, es eso, armonizar todos tus chakras, tus centros de energía. En cuanto al Diksha, es solamente una imposición de manos a la cabeza o a distancia, pero lo que hace es abrir el chakra corona y conectarte con la fuente. Es ayudarte a un despertar de conciencia, un despertar espiritual. Es decir, son dos objetivos diferentes. Y el Reiki la visión dura como una hora y Diksha dura 30 segundos. Totalmente. Y se siente genial. Yo me acuerdo también que hacías unos encuentros maravillosos, íbamos un montón de gente, y nos hacíamos Diksha unos a otros y también, genial. Sí. Fue una experiencia muy bonita. Sí, sí, la verdad que se siente. Yo cuento siempre mi experiencia que al principio, cuando yo iba a recibir Diksha por primera vez, me acuerdo que yo no sentía nada, ¿viste? Yo soy muy racional. Y yo veía que todo el mundo estaba ahí como en trance, y yo, nada. Hasta que un día, después de una Diksha, me acuerdo que nos hacían acostar después, no me podía levantar. Intentaba mover un brazo y no podía. Estaba tumbada en el piso, pero en un estado de gracia absoluta. No me quería mover y no tenía energía para nada. Solo quería quedarme ahí y sentir eso. Entonces dije, ah, bueno, ahora sí. Sentí. Y la situación en sí misma es súper placentera. Pero más allá de que cuando recibimos Diksha, la sensación es linda, está buena, el efecto es algo que va más allá de esa sensación que se va al ratito. Es un proceso internado que se va generando en tu cabeza, en tu pensamiento, que de a poco empezás a ver, ah, mira, acá que veía todo negro, veo una lucecita, con esta persona que no me podía ni comunicar, no lo puedo, por lo menos intercambiar unas palabras. Viste, como que algo va cambiando, como que así diría mágicamente, pero realmente se notan los cambios. Claro, totalmente. Una de las cosas que me acuerdo, Marcela, era el trabajo del perdón, ¿no? Con los padres también, que fue bastante impactante. y todo un ejercicio y un trabajo que nos hacías hacer, y qué importante es para conseguir, quizás para alcanzar este concepto de unidad, es independizarse como emocionalmente también de los padres, ¿no? Es decir, bueno, perdonarlos, soltar, y todo esto es un trabajo también que hay que hacer, ¿verdad? Absolutamente. Es decir, estar enojados con los padres es como estar enojados con la vida, porque son ellos los que nos dieron la vida. Entonces es como una, algo, sentido común, digamos. Lo que pasa es que, estar en paz con los padres no necesariamente significa aceptar que me traten mal. Creo que ahí es donde hay una construcción con las personas, ¿no? Estar en paz significa, bueno, estos padres que me tocaron que elegí como quiera, hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían en los momentos. Es decir, no puedo pretender que sean lo como yo quería que fueran. Y aparte, porque es algo que ya pasó, si no se puede volver atrás. Entonces, gastar toda la vida en esa insatisfacción, dando vueltas, pensando cómo hubiera sido mi vida así, no tiene sentido. Entonces, en total. A ver, bueno, ya está. Ahora, si después voy a comer los ravioles los domingos a la casa de mis padres, eso es otro tema. Si me hablo o no me hablo, si pongo lo manejo, es diferente. Puedo no verme más, tal vez. Pero yo estoy en paz adentro. Total. Sí. Eso va a depender de cada uno. Porque es de... Totalmente. ...los domingos. Ya, bueno, yo soy un buen hijo, voy a comer los domingos regularmente los ravioles a la casa de la vieja y la pasamos mal y nos peleamos y me enojo. Eso tampoco es una situación. Claro. Totalmente. Es que yo creo que es como paso, ¿no? Es como uno que es primero interno en el que uno sana, hace esa sanación, esa liberación. Eso que estás diciendo, ¿no? De entender que los padres hacemos... Bueno, yo ahora soy madre y lo tengo mucho más claro que cuando era solo hija, ¿no? Ahora hay un par de cosas que me cierran mejor. Entonces digo, bueno, yo por más que intente hacerlo lo mejor posible, sé que hay cosas que mis hijos las van a interpretar de una manera que después les tocará a ellos también. Puedo intentar ser la mejor madre del mundo, pero no me va a salir. Porque al final también es como interpretamos un poco lo que ellos hacen. Es que es así. Entonces como ese proceso primero como interno y después como lo que estás comentando el paso siguiente. Bueno, después elijo, ¿sigo yendo a comer los ravioles o no? Ya es como un paso posterior, ¿no? A esa sanación interna o a esa liberación. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro. No, no, es genial, ¿no? Es que es todo un camino, ¿eh? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Es que eso es lo que me gusta del camino de la lista, o sea, que está puesto de forma sencilla a cosas que son muy profundas. Claro. Pero nada más que son cosas básicas que yo pienso que tendrías que estar en las escuelas, ¿no? Enseñando a manejar las emociones, a entender cómo funciona la mente. Todas estas cosas que aprendimos en el curso de la iniciación, en el libro, que escribí con las enseñanzas básicas de la dicha, son cosas que nos sirven para la vida cotidiana. Porque vos lo vengas a diario. La gente está con un nivel de estrés tremendo. No sé allá donde vos vivís, pero acá... No, igual. Yo creo que es como desde la humanidad. El nivel de estrés es altísimo. Claro. Y te das cuenta... Bueno, y más este año, ¿verdad? Este año fue horrible. Sí, pero bueno, justamente cuando vienen estas crisis es donde ponemos a prueba todas las herramientas que hemos aprendido. Ah. Sí, total. Para eso sirve todo esto. Es como ir a gimnasio, ¿viste? Es un entrenamiento diario, cotidiano. Total. No observar los tratamientos, poder diferenciar que es un problema real, que es un problema creado, imaginario. Si este sufrimiento realmente es algo que vale la pena darle espacio a nuestra vida o es una adicción. Claro. Total. Un montón de herramientas que por lo menos yo aprendí de todos los cursos que fui a hacer a la India con la Wanders University. A mí me cambió la vida. Que a veces me cuesta aplicarlos a mi propia vida. Sí, sí, es difícil. Porque es como cambiar un patrón de cómo fuiste criado. Es cambiar todo un paradigma, una forma de ver la vida que no es algo que se hace para el otro. Pero por lo menos a veces es instantáneo, es automático. A veces ni siquiera llega al conflicto. Y otras veces llega al conflicto y necesito hacer un trabajo de pensarlo. Pero bueno, por lo menos tengo las herramientas. Hay personas que se hacen. Claro. Totalmente eso te iba a preguntar, Marcela. Has estudiado en la India, ¿no? ¿Cómo? En la India, has hecho la formación en la India. Es de la formación de la India si ha dejado los perritos que se llama Bagi. Mi pareja se llama Bagi por Baguay. A la gente piensa que es Bagi con B corta de Bago, pero no, es Bagi con B lana de Bola de Bola que es un niño maestro. No. Qué bueno. Ella quiere salir también. Sí, quiere salir del universo. No está en Italia. Sí, ahí me fui como cinco veces a hacer cursos de distintos tipos a la India. Uno fue la formación para poder iniciar a otras personas y dar los cursos de iniciación. Pero como todo, todo lo que yo hago primero lo hago por mí, por una necesidad personal de una búsqueda, ¿sí? De cómo, justamente, cómo acabar con el sufrimiento, tanto mío como de los otros, porque cómo uno puede estar pasando la bomba si ves que todo el mundo alrededor está sufriendo también. Uno, también, cuanto más sensible y más espiritual te pones, también más sentís el dolor del otro. Y también es fuerte, es fuerte eso. Porque tanto uno puede ayudar hasta un punto, si el otro no ve, no puede, no hay nada que puedas hacer. Esto no puede dar un consejo, una mano, una flor de bajo o algo, pero el camino realmente es personal, salvo que vengan a pedirte ayuda específicamente, pero si no, uno puede compartir, mira, yo en mi camino hice tal cosa, salud, fíjate si te sirve. Claro. Llevarte, sentir el dolor es fuerte, ¿no? Pero bueno, es parte del camino, ¿no? El hacerte más sensible te abre a todo, a lo lindo, de la misma manera que si no me ves un pajarito y es una plenitud total, ¿no? De la misma manera ves sufrir ahí y es un dolor total. También. Totalmente. Son las dos. Ya, abrazar el dolor es es complicado, es complicado. Otro de los trabajos es la aceptación, es que aceptar sin tener el concepto ese de que nos estamos resignando, que nos estamos, que parece que estuviéramos perdiendo algo, sino aceptar desde ese concepto de unidad, ¿no? Esto es lo que está pasando y aprender, todo es un proceso intenso. Sí, esto de, a ver, como decís bien, muy bien, abrazar el dolor es quedarse con lo que es sin intentar cambiarlo, porque lo que es es. Total. Entonces, viste, la mente nos engaña, si no, sí, porque cuando yo era chiquita o le buscamos explicaciones o sí, algo tenemos que aprender de esto y todo ese bla 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 de la cabeza, ese pájaro cafintero, lo único que nos hace es alejarnos de la experiencia de sentir ese dolor, que es la única manera de terminar con el dolor, sintiéndolo, porque si no, no se termina más, porque si no, es como dice Bhagavan, barrer de la casa, ¿no? y tirar toda la tierra abajo de la alfombra. La tierra sigue estando que no la veas. Entonces va a llenar un momento que va a ser un olor apestoso y no se termina nunca. La única manera de terminar con el dolor es experimentándolo al 100%. Y es la única manera que se va. Si yo me alejo, si me resisto, si le doy explicaciones o miro para otro lado, el dolor sigue estando. Y es como un monstruo, ¿no? Viste que está en el fondo de la casa diciendo que quiero salir, quiero salir y vos mirás para tu lado. Sigue estando. Y tiene que ver con lo que vos decías de la aceptación. El sufrimiento básicamente es no aceptar lo que es. Me resisto a que las cosas sean como son y no como quisiera que fueran. Y entonces cuando vos tenés esa conexión, te das cuenta que lo que vos quisieras no es así. Porque uno ve muy cerca, uno ve el árbol que está presente, pero no ve el bosque. Entonces, a veces uno piensa que ese árbol va a ser lo mejor para mí. Y después te das cuenta que hay señales, hay algo mayor, hay un entendimiento, una inteligencia superior. Y a la larga o a la corta te va a mostrar que, mira, la verdad, ese árbol no era lo mejor para vos. Acá había otro. Pero uno es una vecina en que las cosas quieren tener control, como si eso fuera posible. Totalmente. Total. Pero es que nos pasa en todo, ¿no? Nos pasa con todo, con cada relación que tenemos, en un trabajo, en un cambio de vida total, de un viaje. Yo qué sé, yo creo que le metemos la expectativa absolutamente a todo y con las ideas que nosotros tenemos de absolutamente todo y después nada, es como nosotros pensábamos que era. Exacto. Esa es la palabra que vos dijiste, expectativas. Ese es el problema. Porque uno dice, bueno, voy a ir de vacaciones a la playa, voy a volver, voy a ir a la sociedad, voy a caminar por el mar. Entonces uno está haciendo como un disfrute psicológico. Porque no está funcionado, vos estás en tu casa sentada frente a la cómina. Y de repente te fuiste a la playa, llovió toda la semana, volviste blanco, enojada, porque no pudiste hacer todo lo que hubieras imaginado que querías hacer. Entonces no disfrutaste. Nada. Ay, sí. Total. Totalmente. Y no aprendemos, además. Es que nos pasa todo el rato, todo el tiempo lo mismo. O sea, es increíble. Lo sabemos, ¿eh? Por lo menos vos y yo ya lo sabemos. Hay gente que no lo sabe y bueno, lo vive sorprendida. Y uno que aún no sabe todavía lo vuelve a hacer y decir, ¡Otra vez lo mismo! Totalmente, totalmente. Marce, ahí hay una chica, Viviana, que alegría escucharte Marce. Bueno, besosa. Qué lindo, qué lindo. Gracias. La verdad me encanta este espacio, qué bueno que podamos volver a hablar de ti, ya que yo estuve un poquito alejada de todos estos dos años que me llevó esta movida, que cambiaron también un poco ahí las, te pagaban y te vino el hijo y cambiaron un poco las actividades. Y entonces me elegí un poquito, perdí un poquito el rato, pero igual, ¿sabes qué? Me gustaría aprovechar porque me dijeron decir esto que viene ahora. El 7 de marzo va a haber una transmisión, no sé si lo viste. Sí, lo vi, lo vi que lo habías compartido, genial. Genial, sí, va a haber una transmisión en directo desde Igne, con Ama y Barabán, el hijo, Cristachí, y Cristachí, que es el hijo y la nuera, y van a dar dicha a distancia y todas las personas que son, que sean dicha que quieran sumar, también pueden dar dicha y los que no son dicha que se pueden sumar a recibir. Entonces la idea es que sean dicha y sean las personas que estén dando dicha al mismo momento. Así que me parece eso está bueno, está para hacerlo, ahí yo en todas mis redes están los horarios en los distintos países, el link que es un link del canal de YouTube, va a ser una transmisión en directo desde Igne, así que eso va a estar bueno. Genial. Marce, ¿estás haciendo alguna formación online o algo de dicha o es simple, o meramente presencial tiene que ser? No, 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 para nada, la dicha se puede dar a distancia perfectamente, porque es una energía, la energía, ¿sí? Claro. Sí, sí, yo estaba esperando terminar mi página web que espero que esta semana ya esté terminada, que se llama marcelaseca.com y voy a empezar a dar sesiones de dicha una vez por mes por Facebook en vivo, por las redes sociales, Facebook, Instagram, en español, y voy a empezar también en una aplicación que se llama Insight Timer en inglés, es una aplicación de celular y eso va a ser en inglés, también una vez por mes, así que eso sí, van a estar dos actividades gratuitas que voy a hacer, meditación, dicha enseñanza, como hacía antes, pero online, y después... Bien, masiva. claro, 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 y después, bueno, en mi web hay algunas cositas online, están los libros, están otros cursos y cosas que voy agregando de a poco, todo online. Sí, eso te iba a preguntar también, de unidad total. Bueno, es un libro, un método también, ¿no? Casi. Lo que hice fue como reunir todas las disciplinas que yo fui, que yo estudié y que me sirven a mí, o me sirvieron en su momento y me siguen sirviendo como para darle un mayor marco, ¿no? porque ella es una pata de la mesa, que es la parte de la especialidad, la parte de la conexión. Pero yo le agregué otras patas a la mesa, digo patas a la mesa para que sentimos sostenidos, que son otros pilares que también para mí son importantes, como ver el cuerpo, la comida, la alimentación, el descanso, las relaciones, hacer servicios, es decir, ayudar a los demás, cómo me relaciono con mis trabajos, soy coherente en mi forma de ver la vida y la actividad que estoy haciendo para agarrarme el pan de cada día, ¿no? Eso es, eso es intenso, sobre todo muchas veces me interesa muchísimo eso porque conozco mucha gente y a mí personalmente me ha pasado de estar, de tener unos valores, ¿no? Y de darte cuenta cómo haces cuando tenés que estar trabajando, cuando estás en algún lugar y encontrás como esa incongruencia, ¿no? Que es que generalmente lo que produce mucha ansiedad y mucho estrés en muchas ocasiones, ¿cómo se hace para seguir adelante ahí, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿hay que seguir adelante? Claro, porque si no es como que no está bloqueando su propia prosperidad, no puede, es como, dijimos, una persona que es vegetariana trabaja en una carnicería, es totalmente incongruente, entonces jamás ese negocio va a ser próspero, porque hay dos energías que se están anulando mutuamente, entonces no hay manera de salir bien parado de eso. No, no hay manera, lo que pasa es que ahí nos enfrentamos, aparecen todos los miedos, las inseguridades, la zona de confort, la convocidad. Por supuesto, claro, claro, yo no dije que sea simple, ¿eh? Parecía. Pero sí, los cabrosos son decisiones que hay que tomar en la vida, pero que a la larga te dan para el interior. Sí, sin lugar a dudas. Pero definitivamente, porque el trabajo no es algo diferente de lo que uno es. Yo no puedo ser de una manera en el trabajo y en mi casa de otra. Uno es como es. Total. Y ahí es donde está la autenticidad. Y ahí es donde ese es el valor agregado de tu trabajo. Claro. Exacto, sí. Una vez leí que como hacemos una cosa lo hacemos todo y me llamó muchísimo la atención porque empecé a prestar atención, a tomar conciencia de esa frase y me di cuenta que es totalmente cierto. O sea, como hacemos una cosa muy sencilla, simple, es igual a que como hacemos algo que para nosotros es muy importante, pero lo hacemos igual. Es que son patrones, son patrones que se manifiestan en cualquier ámbito de nuestra vida, que ya los tenemos incorporados. Total, totalmente. Entonces, bueno, sí, unidad total fue eso, darme cuenta que me faltaba desarrollar aspectos de mi vida que también sostienen esa mesa, que si fue una mesa sostenida de seis patas, porque si no es como una mesa sostenida o solo por la espiritualidad o solo por el trabajo o solo por la familia. Si a tres patas igual la mesa está desequilibrada, se te cae una pata y te quedan patas para arriba. Eso fue desde mi experiencia lo que me pasó, que yo aún en el momento de tener la dicha muy muy fuerte, me separo de una pareja y me quedé patas para arriba y me dije, pero, ¿qué está fallando acá? ¿qué es lo que me está faltando de desarrollar? Conscientemente, porque ese es el tema. No dejar las cosas libradas al azar, como el tiempo libre, por ejemplo. Tener un tiempo libre es algo que hay que planificar, no es algo que se puede dejar, a ver, si me queda tiempo, leo un libro. No, no, tenés que ponerlo en la agenda, como planificar una reunión de trabajo, planificar tu tiempo libre. Y así, por eso la unidad total tiene que ver con eso, unir todas tus partes, todo lo que uno necesita, no necesita pasarla bien, de salir con los amigos, de naturaleza, de vacaciones, de nutrirte, de nutrirte con tu platita, con tu comidita, con tus pensamientos, que todo, todo suma. Y la interrelación de todos esos factores hace que tus endorfinas, todo tu organismo a nivel químico, emocional, endorfinas, suban. Y eso entonces te mantiene, es mucho más fácil estar en este beautiful state, en este estado maravilloso, si tenés todas esas herramientas. Imagínate, si después de un asado con tres botellas de vino, si vas a sentirte en un estado liviano de la espiritualidad, o no, es muy fácil experimentar. Sí, claro. Claro, totalmente. Totalmente, sí, sí, totalmente. Y es, es, es practicar, yo muchas veces me digo a mí misma que es que el secreto total de cualquier éxito en cualquier cosa que se practique es eso, justamente, la práctica. Es practicar, practicar. Ahora cuando decías lo de planificar, yo siempre fui un cero para planificar y hasta que al final no empecé a planificar, o sea, planificar, escribir, que me costaba también un montón, escribir, hacer el calendario, hacer lo que iba, por cierta flexibilidad, pero escribir las cosas como que salieran del cuerpo más fácil y después llevarlas a cabo, porque es que vamos, no, no, si no manifestar es como más difícil. Claro, claro, y esto es un estilo de vida, no es algo que hago en un mes y después ya está. No, es un estilo de vida para sostener, porque la energía si uno no la sostiene se cae. La verdad es como cambiar un paradigma, una forma de cómo está reseteado el cerebro, ¿no? Entonces, es un trabajo, que no es un trabajo, es una alegría, una actividad para constantemente sostener, sostener, y bueno, un día, bueno, no haces, no caminas o no haces show o no te comiste otra cosa, bueno, un día, una vez, dos veces, pero la idea es sostenerlo como una forma de vida desde la alegría, desde el entender que eso es bueno para mí y el sentir los efectos que eso tiene en el final. Totalmente, totalmente. Marcela, Unidad Total es un libro y además un curso que se puede adquirir, ¿verdad? Sí, es un libro, un curso y también hago sesiones individuales desde ahí. Ah, genial. Vemos cada uno de esos pilares, vemos desde el coaching, también es el life coach, qué acciones podemos hacer para acercarnos a los objetivos de cada persona, acompaño desde las flores de bar, acompaño desde la dicha, es decir, hago todo un combo con todas las disciplinas que aprendí y que hago para mí misma. Y así... Totalmente, me encantan, me encantan las flores de bach, las adoro. Sí, para mí también son compañeras extraordinarias de viaje, es una vibración, una energía excelente. Sí, sí, a mí me encantan, yo las uso mucho, para mí y para otras personas, sí. así que bueno, sí, acá seguimos en actividad, siempre tratando de mantenernos en el eje y ayudar a otras personas y compartir lo que voy aprendiendo en el camino. Total. Marce, si uno quiere recibir dicha, por ejemplo, también da sesiones individuales de, además de esto que vas a hacer por mes, podría uno decir, me interesa, quiero recibir esa... Sí o sí. Sí, sí, es un... Ah, bien. Termino la sesión individual con texta, por supuesto, sí, eso. Genial. Es una sesión individual maravillosa, me imagino, porque es verdad que cuando uno empieza un curso o se lee un libro, está muy bien en general y está esto bien, pero para bajar después toda esa información a un problema concreto, yo creo que para eso es buenísimo las sesiones individuales, porque ahí es donde decir, bueno, yo tengo este problema con mi hijo, o tengo este problema con el trabajo, con dinero, o con... Entonces, ¿cómo hago todo esto que aprendí para poder aplicarlo a eso, ¿verdad? Exacto, exactamente, sí, 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 por supuesto. Totalmente. Te voy a hacer la última pregunta porque es algo que también me acuerdo. Hablabas muchísimo de autoestima en el curso, en aquel momento del tema de la autoestima, de la confianza en uno mismo y demás, yo creo que es, bueno, es una pregunta, al final me doy cuenta yo con el tiempo que es la base de todo, ¿no? El amor que nos tenemos a nosotros mismos es lo que al final se ve reflejado en un montón de cosas. ¿Esto es así? Totalmente, totalmente. Si no nos queremos a nosotros mismos es como ir por la vida con un cartelito acá que diga yo no me quiero pegarme, ¿viste? Más o menos. Claro. Es como que uno va trayendo personas que te maltratan, ¿cómo dice mi telegram, viste? Si te ves mal, ¿cómo dice? Si te ves mal, te maltratan. Si te ves mal, te maltratan, pero más tibio. Pero es real, es real. El amor empieza por uno. Es decir, ¿cómo yo voy a dar amor a otro si yo no tengo amor para mí? Yo voy a poder dar lo que tengo para, lo que tengo para dar. Y ese es el tema de las parejas, ¿no? Para la mente. Como que uno busca que venga otro a darte el amor que vos no tenés para vos. Entonces, siempre buscamos desde la falta, desde la necesidad de que otro me dé lo que yo no tengo. Entonces, por eso que somos por diosero del amor si estamos buscando pareja o relaciones desde un lugar de carencia. Muy diferente. Total. Yo me quiero, me siento bien, me cuido, me cuido mi cuerpo, me cuido mi ropa, mi mente, mi todo y busco compartir eso lindo que tengo con otro. Eso es diferente. Es otra película. Total. Total. Esto sí que estaría buenísimo que lo den en el cole, en una materia de autoestima. Totalmente. Sería fantástico. Pero todo, todo esto que estamos hablando es aprender a aplicar las emociones, como decíamos, aprender a cómo funciona la mente. porque yo me acuerdo cuando yo empecé en este viaje, yo pensé que yo era una víctima de mi propia mente. Yo no podía hacer nada para cambiarlo. Y entonces si mis pensamientos se iban en una espiral descendente, yo no podía hacer nada. Claro. Es terrible. Yo sé que esto que me pasó a mí le pasó y le pasará a un montón de gente. Y es simplemente cuestión de educación, de entenderse en cuanto detectás que hay un pensamiento negativo que te está llevando para un lugar que no quiere decir, es cambiarlo. Poner otra cosa en ese lugar. Es cambiar una cosa por otra. No se puede dejar la mente en blanco. Siempre los espacios hay que llenarlos con otra cosa. Saco un pensamiento negativo y pongo un pensamiento positivo. Entonces, eso es algo que yo hago en la unidad total también en el libro. Tener como un kit de herramientas para esos momentos en que ves que el pensamiento te va a llevar y en el momento que te diste cuenta te pones un click de un video de stand-up, te pones una música un para arriba, llamás a alguien, te vas a dar una vuelta, saber qué cosas hacer para salir de ese estado rápidamente. Porque es así. Pero si yo no dejo estar, me voy, me voy, me voy. Y después cuanto más te vas y más abajo caes, más difícil es volver. Pero tenés que saber si es posible salir de eso y tener ese kit de herramientas listas. Porque en ese momento le hablas qué podría hacer para salir de ese estado y es muy difícil. Claro, no se ocurre. En ese momento no, además que como te embales no hay retorno. Tiene que ser algo previamente pensado y que sea así, un click, pum. Claro, automático también. que no tengas que pensar. Totalmente. Y bueno, son así las estrategias que yo fui descubriendo en mi vida. Viste, desde el pasar va mal. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Pero es que esto es así. El poder tener tu kit de emergencias, esto es como el maletín de este, cuando tenés las curitas, el alcohol, la oxigenada. Exacto. El maletín de emergencias espirituales para poder resolver o salir de una situación o cambiar ese bucle terrible de los pensamientos negativos. Es increíble. Antes hablaste de la carencia, Marce, ¿qué pensás de esto? Tenemos como esta tendencia a la carencia, a la escasez, con respecto a la prosperidad, porque yo sé que en dicha hablan bastante también de esto. En aquel momento, bueno, el curso también lo habías tocado y también me había parecido súper interesante la visión. Sí, es que justamente hay una cuestión de que poco ahí la cultura de nuestra educación occidental tiene como que está mal visto, pareciera como que está mal visto tener dinero o está mal visto tener cosas lindas, ¿no? Es como que uno como si fuera culpable o como que algo habrá hecho para, alguien habrá estafado para tener dinero, es decir, tenemos ese pensamiento como el dinero como algo sucio. Entonces, es un pensamiento que está en el inconsciente colectivo. muy difícil salir de ese lugar porque quizás vos salís y lo ves pero después viene tu familia y es todo un tema. Volvés a entrar. Sí. Pero por supuesto que el trabajo es personal. Primero uno tiene que estar convencido de que está yendo por buen camino. Entonces, primero es amigarse con la propiedad porque también está esto de que si sos espiritual tenés que ser hippie y vivir en una carpa en el medio del campo. Claro. Es que tenemos unas creencias muy raras, la verdad. Claro. Entonces, también, si sos espiritual y tenés dinero a ver, no hay diferencia. El dinero es una energía como cualquier otra y el dinero te da la posibilidad de hoy tener un celular de pagar la cuenta de internet y poder estar hablando en este momento de estas cosas. Total. Totalmente. Te da la posibilidad de tener una camita para poder descansar y ir bien y comer y sostenerte y si querés ir a Argentina a ver a tus amigos, vas a Argentina a ver a tus amigos y a tus familias. No, el dinero no es malo, eso es un concepto. Entonces, primero es empezar a revisar todas las creencias limitantes que tenemos en relación al dinero. Ese es un trabajo para poder vivir. Ahí empezar a ver qué hay en nuestra cabeza porque todas esas creencias limitantes hacen que no seamos propios. Claro, totalmente. Totalmente. Sí, además, es como hablabas antes, ¿no? Recojo un poco lo que hablabas del trabajo, son como dos energías al final encontradas, es querer una cosa pero tu mente está diciendo otra, entonces son dos frecuencias que no encajan. No, no, sí, sí, sí. Por eso es muy importante hacer todo un trabajo interno, decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Y qué herramientas tengo, y también, yo creo que con la cuarentena, viste, que se rompió un poco ese, que todo el mundo estaba como soldadito haciendo lo que venía haciendo hace años, que de repente hubo algo que se nos cortó. Tal, y a todos. para reinventarse, dirá, mira, la verdad que la pasaba re mal en la oficina, y ahora me está poniendo a pintar porque tengo tiempo libre, y digo, ah, mira, y si vendo mi cuadro, Claro, claro, sí, totalmente. Desde el placer, desde el compartir, desde la integridad interna que aparece la prosperidad. Ay, qué lindo, me encanta, me encanta. Marce, ya tenemos, me quedaría horas hablando, horas, pero ya nos quedan diez minutitos, y este Instagram se corta enseguida, así que quiero, antes de que, en estos diez minutitos, dónde te podemos encontrar, dónde podemos hacer los cursos con vos, dónde podemos hacer las sesiones, bueno, un poquito qué tenés pensado para este año, y así los que quieran empezar a trabajar y formarse puedan conectarse. buenísimo, buenísimo, bueno, mi página nueva es www.marcelacejas.com, todavía no está del todo terminada, pero calculo que esta semana espero ya esté terminada, y ahí están, por ahora, las sesiones, cursos, hay cosas de los viajes, los retiros, quizás, como en el stand-by, todavía. Ay, sí, esos, digo, hay uno, bueno, yo tenía muchísimas ganas, le dije a mi mamá, digo, ay, cuando empiezo otra vez a hacer los viajes, digo, vamos a enganchar a alguno y vamos, porque es que me parecía extraordinario, bueno, me imagino. Sí, sí, pero bueno, por el momento estamos con las sesiones individuales, con los cursos online que pueden comprar el paquetito, están los videos que cada uno puede ir viendo a su tiempo, a su ritmo, está el curso de vida total, el curso de manejo de las sesiones, y bueno, y próximamente voy a empezar en estos dos lugares a hacer dicha meditación en forma abierta por las redes sociales. Así que, perfecto. Ahora estamos con esto. Si alguien quiere hacer dicha giver, Marce, te pusiste, tenés planificado hacer alguna formación. Dicha giver ya no se hace más. Ah, vale. movida que los están haciendo directamente desde India. A mí me parece que los que tuvieran ganas de ver un poco más cómo está dicha hoy, tendrían que entrar a la página que se llama E-K-A-M.org. Ahí está toda la información de todos los cursos nuevos y todo que los están dando directamente desde la India, online. Vale, perfecto. Perfecto, genial. Entonces nos conectamos, esperamos a que te conectes esa vez por mes y podemos recibir todo. Es genial, es un poco hacer lo que hacíamos allá en Recoleta, pero bueno, hacerlo virtual y vos que estás en España, en Argentina, en cualquier lugar del mundo nos podemos unir, así que eso está buenísimo también. genial. Pues Marce, muchísimas gracias, estoy feliz, estoy encantada, me encanta hablar con vos, me encanta tu filosofía de vida y todo lo que pude aprender en ese curso me encantó, así que voy a estar expectante a todo lo que vayas haciendo, porque es totalmente recomendable. Muchísimas gracias, Natalia, un placer volver a verte y gracias por esta invitación. Muy bien, muchísimas gracias, bueno, nos despedimos ya y ya se queda grabado para volver a repetirlo porque estas entrevistas hay que verlas muchas veces porque se dicen muchas cosas chulas para la vida, para el día a día. Así es, bueno. Bueno, pues ahí están todos agradeciendo, agradeciendo, gracias por la entrevista muy interesante, así que, pues ya está, nos vemos, nos encontramos en otro momento. Súper, genial. Muchísimas gracias, Marce. Gracias. Gracias.